METE YA Si no encuentras motivos para seguir conmigo Para que continuar Es mejor terminar como amigos Que ser como enemigos esperando a pagar Vete si no sientes que mi volta te provoca sensaciones Cuando ronda por tus labios Vete si tu cuerpo no se cita cuando informare que ahí se te recorre con mis manos Para que justifiquen estas vidas ocultar con la mentira una relación Si no hay amor Vete ya Si no hay amor Ay, ay, ay Vete ya Si no encuentras motivos para seguir conmigo Para que continuar Es mejor terminar como amigos Que ser como enemigos esperando a pagar Vete si no sientes que mi volta te provoca sensaciones Cuando ronda por tus labios Vete si tu cuerpo no se cita cuando informare que ahí se te recorre con mis manos Nada justifica en esta vida Nada justifica en esta vida Soportar con la mentira una relación Si no hay amor Vete ya Si no hay amor Vete ya Si no hay amor No hay amor Donde una relación Si no hay amor Vete ya Es mejor Vete ya ¡Gracias!